La construcción de gasolineras cercanas a zonas habitacionales sigue causando problemas a los vecinos de estos rumbos y es que esta vez la colonia Valle del Álamo en Guadalajara presenta esta problemática. Sobre la gasolinera que están poniendo, que a nadie de los vecinos nos avisaron y aparte de que está a media cuadra de una secundaria, de una primaria, y pues todos los vecinos, todos los... Y aparte de que ya había habido un problema con esa gasolinera. ¿Qué ocurrió? Pues las explosiones del 22 de abril. ¿Por qué se asemeja? O sea, ¿por qué está... Habiendo tanta distancia, ¿por qué creen ustedes que el problema viene de aquí? Porque ya una semana antes de que pasaran las explosiones allá, aquí explotaron las alcantarillas. Al otro lado de mi casa explotó la alcantarilla de que quemaron basura y se fue para arriba. Por eso ya sabemos de lo que pasó y a lo que nos estamos exponiendo. De hecho nos comentaban que los habían evacuado, ¿no? Sí, nos fuimos todos, la colonia, por lo mismo de lo que ya... Es que desde antes, dos semanas antes ya había pasado aquí un percance, luego pasaron los días allá y pues ahora nos están exponiendo de vuelta. Los habitantes de esta colonia aseguran que esta gasolinera fue causante de las explosiones del 22 de abril y aunque por esos años fue clausurada, hoy en día ya se trabaja para ponerla a funcionar como nueva. Sí, sí, ya después ya nos la volvieron a abrir. ¿Y hoy al transcurso de los años pretenden volver a abrir, ya se ven las estructuras? Sí, sin avisar a nadie, a nadie, nadie sabemos nada hasta que ya apareció una manta fantasma que también no saben quién la puso y pues queremos saber qué pasó y que nos ayuden a que no la pongan. Es tanto el miedo de los vecinos por esta gasolinera que ya se están organizando para ver qué soluciones pueden encontrar. Pues hasta ahorita no, nadie sabíamos nada. Ahorita queremos a ver si nos juntamos y hacer y que la autoridad nos vea y nos ayude a que no den ese permiso, que si ya lo dieron lo quiten porque si no nos van a fregar a todos. O que también alguien se haga responsable de que si llega a pasar esa persona o diputado o autoridad que dio ese permiso, se haga responsable el día que llegue a pasar algo y no digan que fulanito no fue, que sutanito no fue. Después de que pasan las cosas, nadie sabe qué pasó y quién autorizó, nadie sabe. Aunque al visitar el lugar donde se está levantando la estructura gasera, un empleado de la obra nos manifestó que se cuenta con todos los permisos para la construcción de esta y que fuera de perjudicar a la zona, los beneficiaría con sus comercios internos. Mire, en sí toda la gente estamos inconformes en todo, pero va a ser una mejoría para ellos porque van a simplemente, va a haber tiendas de comercio, va a haber tiendas de diferente, ya no tienen que irse hasta 8 de julio y Lázaro Cárdenas a Plaza Las Torres a comprarse una sardina, un bote de leche, porque aquí la gente cierra muy temprano.